Cuidado un tardor de volcán Si Sabemos que el tren no es suficiente ¿Eh? Ya sabemos que el tren no es suficiente Ustedes se ponen también en el paso peatonal Esa es el líder, ¿vale? Quidado un periodo ¿Vale? ¡Vale! Nos vemos el tren, ¡lec, lec! Gracias por ver el video.